Bienvenidos y bienvenidos a una sesión más de geografía. Soy Brenda Lucrecia Trejo Morfín. Me acompaña Enrique Rodal, quien me apoyará en algunas secciones. Presente maestra. Antes de iniciar con nuestro tema, quiero recordarles que debido a la contingencia actual, es muy importante que se sigan cuidando, lavándose las manos con frecuencia con agua y jabón, al menos durante 20 segundos. No salgan de casa. En caso de hacerlo, utilicen apropiadamente el cubrebocas, protegiendo nariz y boca. El tema de hoy, Aprendiendo Escalas, es muy interesante, pues nos ayuda a identificar las escalas en un mapa. Y comprender para qué se utilizan. El cálculo de las escalas en los mapas también tiene gran relación con la asignatura de matemáticas. Así que los invito a estar atentas y atentos relacionando sus conocimientos previos con lo que ahora están a punto de aprender. ¡Comencemos! En esta sesión, lograrán identificar la escala gráfica y numérica en las representaciones de nuestro espacio geográfico. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de trabajo, bolígrafo, colores, lápiz, libro de texto de geografía y regla. ¿Todo listo? ¡Es momento de iniciar! En todos los libros donde vienen planos y mapas, como los que tenían en la primaria, cada representación cuenta con una escala gráfica y numérica. ¿Se habían preguntado para qué sirven los números y los cuadros de todos los mapas? Aquí les diré para qué sirven. Las escalas se refieren al número de veces que se reduce el espacio geográfico para poder ser representado. Es decir, en su tamaño real, nosotros no podríamos observar el mundo en una hoja de papel o en un libro. Debe disminuir su tamaño para que lo podamos observar y estudiar a detalle. ¿Todo el planeta en una hojita? ¡Cómo cabe! Ahora veamos este video que les ayudará a comprender mejor el tema. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ustedes conocen esta zona arqueológica? Se trata de Xochicalco, en el estado de Morelos, donde también está el primer museo ecológico del mundo. Recomiendo que planeen un viaje a este lugar. ¡Les va a encantar! Se encuentra a 38 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca. ¿A qué distancia estoy de Xochicalco? ¿Ustedes? ¿A qué distancia se encuentran de esta zona? Para saberlo, podemos consultar cualquier mapa de México. Que tenga una escala numérica y una escala gráfica, como las que ven aquí. Aunque no estoy seguro de cómo utilizarlas, pero vamos a... ¡Lali! ¿Cómo estás? Esmundo, estaba viendo tu transmisión y quizá yo te pueda ayudar con tu duda. ¡Perfecto! ¿Qué nos vas a mostrar? Comencemos por saber qué son las escalas. La escala es una representación de la proporción en que se ha reducido una parte de la superficie de la Tierra en un mapa. Es decir, la equivalencia entre la dimensión del terreno real y la del mapa. La escala numérica indica cuántas veces ha sido reducido el tamaño real del terreno y es expresada a través de una fracción. En este ejemplo, la escala se lee 1 a 50 mil. Es decir, señala que el área real se redujo 50 mil veces en el mapa. La escala gráfica muestra la proporción entre el tamaño real y el representado en el mapa, a través de una línea graduada o segmentada. Cada segmento mide un centímetro, aunque en ocasiones esto puede variar y el valor de la distancia se da en metros o kilómetros. En este mapa, un segmento de un centímetro es igual a 0.5 kilómetros de terreno real. La ventaja de esta escala es que mantiene las proporciones, en el caso de que el mapa se reduzca o se amplíe. ¿Y cómo le hacemos para calcular la distancia de un lugar a otro en un mapa? Para eso necesitas la escala gráfica. Para saber la distancia entre dos puntos de un mapa, mediante la escala gráfica, se anota la distancia a la que equivale un centímetro en el terreno real. Después, se mide con una regla la distancia entre el punto A y el punto B en el mapa, y se realiza una regla de tres. Es decir, en este caso, 25 centímetros por 0.5 kilómetros entre un centímetro es igual a 12.5 kilómetros. El resultado es la distancia real en kilómetros. ¿Qué hay entre estos dos puntos? A ver, supongamos que ustedes viven en la ciudad de San Luis Potosí y quieren ir a Xochicale. Tenemos que un centímetro de esta escala gráfica equivale a 100 kilómetros. Luego, medimos con la regla y la distancia en el mapa entre los dos puntos es de 4 centímetros. Eso lo multiplicamos y nos dan 400 kilómetros. Es decir, 4 centímetros en el mapa son en realidad 400 kilómetros entre Xochicalco y la ciudad de San Luis Potosí. Exactamente, Edmundo. Y aplicando una sencilla operación matemática, tendremos la distancia entre dos lugares de un mapa utilizando la escala gráfica. Tlali, gracias por compartir tus conocimientos. De nada, Edmundo. Disfruta tu visita. Bueno, ahora sí. Ya sabemos utilizar las escalas de los mapas y medir distancias. Distancias que vale mucho la pena recorrer. ¡Nos vemos en el camino! El video anterior muestra de qué manera se calculan las escalas, así como la utilidad de las escalas gráfica y numérica en un mapa. Ya veo. Los mapas se hacen a escala porque no podemos dibujar en una hoja de papel a todo el mundo. ¿Qué es una escala? Es la proporción que permite representar la realidad con mayor exactitud en el mapa. Es decir, se refiere al número de veces que se reduce el espacio geográfico para poder ser representado. Representa en el mapa un lugar en diversos tamaños y niveles de detalle. A través de ella podemos saber cuánto se redujo o cuánto se amplió el espacio real en una representación cartográfica. Ahora, analicemos la información y veamos algunos ejemplos. ¿Qué formas de expresión se incluyen en los mapas? Las escalas tienen dos formas de expresión, gráfica y numérica. ¿Cómo identificamos las escalas? La escala gráfica la identificamos porque se representa con una regleta dividida en segmentos de un centímetro, en donde cada centímetro en la escala te indica a cuántos kilómetros equivale en realidad. La escala numérica se identifica porque se representa como su nombre lo indica, con números. ¿Qué representan las escalas gráfica y numérica? Un lugar en diversos tamaños y niveles de detalle. ¿Para qué sirven las escalas gráfica y numérica? Para conocer las dimensiones exactas del área que se está representando. Los invito a ver el siguiente video. Emma, ¿te imaginas recorrer esta carretera? Pasa junto a montañas y ciudades y llega hasta la costa. Sí, pero ¿cuánto tiempo crees que nos llevaría a recorrerla? Tendríamos que calcular la longitud que tiene. En nuestro mundo, existen situaciones en las que es necesario hacer una representación plana o un dibujo a escala. Los mapas de un país o una ciudad y los planos arquitectónicos de un edificio o casa son algunos ejemplos de representaciones gráficas en las que se utilizan escalas. Las escalas indican la relación proporcional que hay entre las dimensiones de lo que se va a representar y las dimensiones reales. Por ejemplo, si en el mapa de una ciudad la escala es 1 a 25.000, significa que una unidad cualquiera en el mapa representa 25.000 de esas mismas unidades en la realidad. El primer número corresponde a la medida en la reproducción y el segundo a la medida en la realidad, o sea, en el original. Si en el mapa con esta escala hay 10 centímetros de distancia entre un punto y otro, significa que la distancia real entre ambos puntos es de 250.000 centímetros, lo que equivale a 2.5 kilómetros. En los mapas de países también se utiliza la escala gráfica, que es una pequeña regla, línea o barra con segmentos que indican la escala usada. En los planos arquitectónicos la escala más común es 1 a 100, lo que significa que un centímetro del plano corresponde a 100 centímetros de la realidad, es decir, a un metro. Gracias a la relación de proporcionalidad que hay entre las dimensiones de la representación a escala y las dimensiones reales, siempre se pueden obtener unas a partir de las otras. Mira la escala de este mapa. El océano mide unos cuantos centímetros en el mapa, pero en realidad es muy grande. Con lo visto en los videos y lo que les he explicado, vamos a realizar un ejercicio usando la escala. Manos a la obra. Utilicen su cuaderno, un mapa de la república, que puedan consultar en su libro, regla y lápiz. Pongan en práctica sus conocimientos geográficos y matemáticos. Para poder realizar el cálculo de escalas en cualquier mapa, las medidas que hagan con regla serán en centímetros. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular escalas? Los desafío a que sigan los pasos de medición y cálculo de escalas. Observen muy bien el mapa, la región del Istmo de Tehuantepec. La escala numérica del mapa es 1, 6,500,000. Se lee 1 a 6,500,000. 1. Mida la distancia que hay entre los dos puntos, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. ¿Cuántos centímetros hay de distancia? 4.6 centímetros. Coloquen la regla sobre la escala gráfica y determinen cuánto mide esa distancia real. Si un centímetro representa 65 kilómetros, de acuerdo con la escala gráfica del mapa, 4.6 centímetros, ¿cuántos kilómetros son? Multiplico. 4.6 por 65. La multiplicación da 299 kilómetros. ¡Listo! Tienen su resultado. Otra manera de calcular las distancias en los mapas es aplicar una fórmula sencilla. Distancia real es igual a la distancia en el mapa por escala numérica. Distancia real es igual a X. Distancia en el mapa, 4.6 centímetros. Escala numérica, 6,500,000 centímetros. Entonces, 4.6 por 6,500,000, 29,900,000 centímetros. Apóyense en sus conocimientos matemáticos acerca de la conversión de unidades y el sistema métrico decimal. Debes considerar un kilómetro es igual a mil metros y un kilómetro es igual a 100,000 centímetros. Y para convertir de centímetros a kilómetros, tendrás que realizar una sencilla división. 29,900,000 entre 100,000, igual a 299 kilómetros. ¿Realizaron la actividad en su cuaderno? Los felicito. Recuerden que la escala sirve para representar superficies reales en un espacio pequeño. ¿Comprendiste, Enrique? Maestra, ahora entiendo la utilidad de esta como regla que viene en los mapas. Me ayuda a estimar las dimensiones y distancias reales. Tienes razón. Con la finalidad de repasar el tema de escalas en los mapas, vamos a realizar un juego de palabras. ¿Qué tal si formamos un acróstico sobre la palabra escala? Vamos identificando palabras clave que me ayuden a comprender y recordar con facilidad el tema. Pero lo vamos formando con los temas revisados y retomando escalas en los mapas. Vamos a comenzar. El espacio geográfico sobre el cual nos desarrollamos está integrado por cinco componentes y al querer representarlo para poder estudiar sus dimensiones reales, lo que necesitamos hacer es reducir a escala respetando las proporciones. Muy bien, el objetivo se ha logrado. Ahora ya saben cómo identificar las escalas. Recuerden, siempre la escala gráfica se representa con una regleta dividida en segmentos, la cual les indica la cantidad de kilómetros que representa cada centímetro. La escala numérica siempre estará representada por medio de números e indica el número de veces que se redujo el tamaño real para poder ser representado. Antes de concluir, Enrique y yo les queremos compartir un dato interesante acerca de... El primer mapamundi en escala. Hace muchos años, las personas también se preguntaban cómo era el mundo en el que vivían y en la búsqueda por conocer y difundir la información que obtenían de personas que viajaban por todo el mundo, comenzaron a realizarse los primeros mapas en Grecia. El mapa de Anaximandro fue elaborado aproximadamente en el año 520 antes de nuestra era. Desafortunadamente se perdió, pero se pudo dar a conocer gracias a la descripción del historiador griego Heródoto. El mapamundi original de Anaximandro es considerado el primer mapa realizado a escala de nuestro mundo. Es por ello que Anaximandro sería la primera persona en comenzar a trabajar con las proporciones del mundo real. Sin duda, fue una gran aportación a la cartografía. Compartía la forma circular como el mapa babilonio, pero con la característica del intento por respetar la proporción del planeta. El mar Mediterráneo se colocó al centro del mapa como eje y entonces quedaba dividido en dos. Según la división del mapa, era una parte habitable que abarcaba dos porciones pequeñas de tierra al norte y hacia el sur del Mediterráneo. De las partes más sobresalientes se encuentra Europa, Asia y Libia. Anaximandro hizo un trabajo excepcional. En el mapa pude distinguir a Italia y África. ¿Ustedes en casa qué opinan sobre esto? Recuerden que la información la pueden encontrar en los libros de texto y también en los videos. La escala de los mapas y dibujos a escala. Les sugiero consultar la liga que aparece en pantalla para seguir practicando el cálculo de escala. Continuemos ahora con nuestro viaje por la República Mexicana, pues ha llegado el momento del ABC Geográfico. En esta sesión nos corresponde conocer algunos de los datos más interesantes sobre Baja California Sur. Esa entidad cuyo territorio, Espigado, yace entre las aguas del Océano Pacífico y el Golfo de California, compartiendo frontera al norte con la entidad de Baja California. Un dato curioso sobre el nombre de Baja California Sur es que se piensa que la palabra California proviene de una novela del español García Ordóñez de Montalvo, llamada Las Sergas de Esplandeán, que trata de una isla en la que abundaban las perlas y el oro, poblada solo por mujeres y gobernada por la reina Calafia. Se cree que cuando llegaron los conquistadores a la península y observaron las perlas que los pobladores extraían del mar, se imaginaron que eran las mismas de aquel relato. Otros investigadores opinan que el nombre California proviene de las palabras latinas cálida fornax, que significa horno caliente, en virtud del clima caluroso del lugar. Y es que, por su latitud, Baja California Sur se localiza en la zona correspondiente al clima muy seco y las lluvias escasas que, por lo general, ocurren en el verano. La altitud y el relieve modifican esos elementos, de manera que en las sierras la temperatura es menor y la lluvia se incrementa. Por ejemplo, en la sierra de La Laguna hay mayor altitud, altura, y su clima es templado, mientras que en la sierra de La Giganta, con menor altitud, el clima es seco y semiseco. En cuanto a los componentes sociales del estado, en los últimos años, la población de Baja California Sur ha aumentado de manera considerable, especialmente en San José del Cabo y Cabo San Lucas, que tienen los crecimientos más altos del país. La mayoría de los pobladores del estado trabajan las actividades de servicios, como el comercio, la educación, la salud, el turismo, el transporte y la comunicación, que se concentran sobre todo en las localidades urbanas. De hecho, la economía de Baja California Sur se basa principalmente en ese sector. El turismo es una de las actividades económicas más importantes en el estado. Los principales centros turísticos son Los Cabos, Loreto y La Paz, donde hay grandes hoteles y se practican diversas actividades típicas del turismo de sol y playa. Pero también tienen algunos lugares especiales en los que se desarrolla el turismo alternativo con diferentes actividades, como el avistamiento de ballenas, en las maravillosas lagunas del Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía Magdalena. Se pueden practicar actividades muy divertidas como kayak y buceo, sobre todo en la costa del Golfo de California. Particularmente, Los Cabos, que se ubica al extremo sur del estado, es un lugar fantástico. Posee abundantes recursos naturales y sobre todo marinos. ¡Anímate a descubrir más acerca de esta entidad! ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir sobre nuestro mundo. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprenden Casa 2. Nos vemos en la próxima sesión de Geografía. ¡Hasta la próxima!